En un día muy lluvioso como hoy, se sigue estudiando, como podemos ver, a los alumnos llegando a ciudad. Les queremos invitar a la Semana de las Ciencias de la Tierra, que se va a llevar a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que va a tener lugar el 31 de mayo y el 1 y el 2 de junio. Va a haber actividades dadas por las charlas de atmósfera, océanos, geología y paleontología. Las charlas van a ser de glaciaciones, desastres naturales, corrientes marinas, tormentas, pero también hay otras actividades como talleres, charlas interactivas, visitas guiadas. También contaremos con videos temáticos. Para conseguir más información sobre esto, podés entrar a nuestra página web, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal. También pueden visitar nuestra página web del Departamento de la Ciencia de los Océanos y la Atmósfera para verificar el tiempo que va a haber esos días para... Ninguna condición meteorológica te impide venir a disfrutar de la Semana de la Tierra. No se lo pierdas. No se lo pierdas.